Un resbaló, oh, que, 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 salí volando, que, que, por qué hacen esto conmigo, no puede ser, me quedé desmayado Chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bastante bien El día de hoy vamos a jugar un nuevo hobby llamado Escapando del Hospital Yo soy Riku y estoy acompañado junto a... Sebastián Muy bien, empecemos, a ver, vamos a ver qué hay por acá Mira, es un hospital, están en varias camillas, wow, está cerrado, vamos a bajar la palanca, baja la palanca Sebastián Muy bien, ¿qué es eso? Mira, una cortadora, ¿qué es eso? Mira, el piso está roto, salta por acá, salta por acá, salta, 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 salta Muy bien chicos, lo logramos, eh, ahora sí vamos a por acá, vean, estamos en lo alto del edificio del hospital Saltemos por acá, con mucho cuidado Por ahí Muy bien, muy bien, muy bien, bien Vamos a ver, ¿qué es esto? Vale, cerramos un salón de rayos X, chicos, pero ¿qué es esto? Todo está, todo oscuro, mira Una calavera Una calavera gigante, chicos, ¿qué es esto? ¿Pero de dónde salió esto? ¡Hume! El pelotón sí nos cayó, nos cayó ¿Quiénes son los chiquitos? ¿Nosotros o el esqueleto es un esqueleto gigante? ¿Tú qué crees, Sebastián? Yo digo que el esqueleto es gigante Wow, pero mira, hay que escapar rápido de aquí, hay que escapar rápido de esta sala de rayos X porque tiene mucha radiación, chicos, tiene mucha radiación Vayamos de acá, corre, 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 corre Ay, yo tengo miedo, tengo miedo de caerme, tengo miedo de caerme, despacio, 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 despacio Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, ahora sí, vamos a saltar por acá Salta por los rojos, salta Uno, dos, tres, cuatro Bien, Seba, salta, salta, bien Vamos para acá, a ver qué hay por acá, a ver Wow, son inyecciones, Sebastián, son inyecciones Saltamos con cuidado porque deben estar contaminadas, deben estar contaminadas, Seba, deben estar contaminadas Saltemos por acá, saltemos por acá, saltemos por acá, saltemos por acá, muy bien, muy bien Muy bien, lo logramos, wow, el piso está roto acá ¿Qué dice este chico? Vamos a ver, vamos a ver qué dice, a ver, vamos a ver Dice que bajemos, que podemos, solo podemos bajar por acá, pero ¿qué? Creo que esto es muy alto, ¿ves? Es muy alto, Sebastián, lo dije No queda de otra, saltemos, saltemos No nos pasó nada, bravo Sí, lo que somos Un checkpoint, bien Mira, acá hay unos huesos, hay unos huesos, Sebastián, acá hay unos huesos Vamos con mucho cuidado, a ver, vamos con mucho cuidado Casi nos quedamos, casi nos quedamos, pero vamos a seguir, vamos a seguir Uy, lava Salta, 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 parece la agua Vamos a ver por acá, vamos por estas escaleras Pero ¿qué parte del hospital será esta, señores? Debe salir al sótano Debe salir al sótano Me caí, vamos a salir de nuevo, debe salir al sótano del hospital, ¿no? Sí Vamos a probar, hay que huir de acá Vamos a huir de acá, porque es el doctor ¿Qué dice acá? Dice que si es que pisamos la línea amarilla, vamos a cobrar rápido Prepárenos, Sebastián, a ver ¡Uy, sí! ¡Oh, salta! ¡Más! ¡Salta! ¡Más! ¡Salta! ¡Más! 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 ¡Salta, salta, parezco Flash, parezco Flash! ¡Sí! ¡Oh, bien! ¡Una más, una más! ¡Ay! ¡Bien, viene otro, viene otro, viene otro último! ¡Ay! ¡Bien, chicos, lo logramos! Ahora sí, vamos por acá, vamos por acá, vamos a ver, vamos a subir de acá al hospital Es muy lento Mira, ahí hay un ascensor, Sebastián, vamos a ver qué dice acá, a ver Dice que subamos al elevador, regresamos por el elevador, a ver, vamos a ver Ya estamos arriba, tan rápido, ¡wow! Dice peligro, mira, caution, dice ahí ¡Uy! ¿Lo cruzamos, Sebastián, lo cruzamos, bien, lo cruzamos! Vamos, vamos por esta puerta, a ver ¡Wow! ¿Qué dice acá? Dice que tenemos que ir adentro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a subirlo conmigo ¡Qué pobre hombre, lo están operando con una sierra! Pero esto parece más un aserradero que un hospital, señores Mira, ¿qué es esto? ¿Cómo van a operar así en este hospital? Esto es un hospital del terror ¡Wow! ¡Mentamos a su boca, bien! ¿Qué? ¿Ahora estamos en la boca de este hombre? ¿Pero por qué? ¡Oh, su garganta! Tenemos que regresar al comienzo, vamos a ver qué pasa, a ver, vamos a ver ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué ves? ¡Estoy volando! ¿Qué, qué? ¿Por qué haces esto conmigo? ¡No puede ser! ¡Me quedé desmayado! ¡Uy! Vamos a ver ¡Uy! Saltamos por acá, un checkpoint, un checkpoint y se va Vamos por acá, salta, salta, salta ¡Sí! Muy bien, muy bien, Sebastián Saltemos, otro salto, otro salto Saltemos, saltemos lo más rápido posible Vamos a ver Saltamos por acá ¿Qué es esto de acá? Debe ser su garganta del hombre ¡Wow! ¿Qué es esto? Saltamos por acá, saltamos por acá ¿Qué es eso, Sebastián? Mira, debe ser su garganta, debe ser... ¿Debe ser su corazón o qué? ¿Qué es eso que estás latiendo, Sebastián? A ver, hay que meternos ahí, hay que meternos ahí A ver, a ver ¡Wow! No pasa nada Bueno, continuemos con nuestro hoy Continuemos con el hoy A ver, salta Saltamos por acá ¿Qué es esto de acá abajo? ¿Qué debe ser sangre? Me va a ser... Sí, Leo Quiere decir que lo estamos pequeños, Sebastián Parecemos unas pulguitas dentro del cuerpo de este hombre Vamos a ver Esto debe ser su estómago ¡Wow! Parece que tiene forma de huesos Vamos a saltar por el costado Muy bien Vamos a saltar Saltemos, saltemos, saltemos Saltemos, sigamos por acá, chicos Vamos a ver Estamos huyendo Ahora vamos a adivinar Vamos a adivinar Vamos a adivinar Vamos a adivinar Ah, está muy bien, Sebastián La derecha Muy bien Muy bien, izquierda Muy bien, muy bien, muy bien A ver, a la derecha La derecha de nuevo La derecha ¿Será esta, Sebastián? ¿Será esta o no? ¡No! No puede ser Nos caímos, chicos No, no, no No, no, no No, no, no A ver, a la izquierda Luego, ¿cuál será, Sebastián? De frente, de frente Nada más, de frente Ahora la derecha, la derecha ¿Derecha? Derecha, 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 derecha Muy bien Y sí Ya logramos Bravo Pero en el escape de la ablicción Adivinamos todos Sí, vamos a ver, a ver acá Saltemos por acá ¿Esto qué debe ser, Sebastián? ¿Son? Creo que tienen las piernas que saltan Así, 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 así Vamos a ver, por acá Saltemos, saltemos, chicos Saltemos Uy Vamos a ver Creo que ya hemos salido del estómago Uy, ¿de ese? ¿Pero qué es esto? Claro que ese Son las costillas ¿Qué es esto, guau? Parecen unas costillas Parece su columna vertebral Mira Y hay otra Oh, creo que eso Que estaba latiendo, Seba Son los pulmones Mira, porque acá hay otro Y hace rato estábamos al costado Seguro son los pulmones Guau, pero vamos a ver Vamos, tenemos que huir de acá Vamos a ver ¿Y el corazón dónde estará? Vamos, esto está muy alto, chicos En esta oportunidad Aprovechamos para decirles Que se suscriban a nuestro canal Y activen la campanita de notificaciones Y también Y también feliz día de clases Muy bien, vamos a ver Vamos a ver Saltemos por acá Sí Ahora por acá vamos a ver Uy Tenemos que subir por acá Uy, no Son, tal vez son venas Y lo que está vivo también son venas Muy bien, muy bien Ahí está, bien, bien Pasa, 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 pasa Muy bien Bueno, más, más, más Bien, bien, bien Ahora de golpe, de golpe, de golpe, de golpe Bien, bien, bien Los dos de golpe Uy, casi baja Vamos a ver Uy, qué es esto Uy, no Esto es muy rápido Nos tomó por sorpresar Así vamos a ver Vamos a ver un nuevo intento Salta Muy bien Uy 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 Salta, salta Muy bien Uy, parezco Flash Uy, sí Bien Uy, qué es esto Qué asco ¿Dónde salimos? Esto es un baño grande En el baño Pero por qué estamos tan pequeños Bueno, vamos al baño Vamos al baño No nos queda Detrás es un baño Lo veo Vamos a ver Vamos a ver Estamos en el baño Uy, ¿por qué se dice? Vamos a ver unas tuberías Acá, vamos a ver Vamos a ver qué Uy, qué es esto Se parece al escape De la prisión Debe ser una tubería Porque como las tuberías Son casi todas iguales Pues es lógico, Sebastián Vamos a ver por acá A ver, saltemos Saltemos ¿Qué seguirá? ¿Qué seguirá? ¿Cuánto faltará para escapar? Caminamos por acá, chicos Caminamos Saltamos ¿Verdad que cuando Los lo vi, pues hoy Me fue por dos Lo caminó? Sí Ahora sí Vamos por acá Vamos por esas escaleras, chicos O antes no Claro que Vamos a ver ¿Dónde estamos? ¿Qué? Lo logramos, chicos Lo logramos Salimos del hospital esta vez Fue muy rápido Nos hemos caído Solo dos veces, Sebastián Muy bien Sí Y ahí hay una chica A ver, esa chica Están celebrando que ganaron Mira, vamos Vamos por el checkpoint Vamos por el checkpoint Muy bien Ahora sí Vamos a ver qué hay acá Bien, bien, bien Vamos a ver qué hay acá Mira, ahí Vamos para allá, Sebastián Vamos para el celeste Y el amarillo Mira, para saltar alto Y la velocidad A ver, vamos ¡Wow! Bien, chicos Lo logramos, chicos Espero que el video del día de hoy les haya gustado Y para más contenido no olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones, chicos Comenten nuestro video y nos vemos en una siguiente oportunidad Y no te olviden de compartir el video ¿Verdad, Sebastián? Sí Muy bien Adiós, amiguitos Adiós 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 Adiós